Hola amor bonito, me siento muy orgullosa de usted, de que esté representando a su hermoso país mexicano. Tiene un corazón ecuatoriano que lo adora, que lo reama. Usted es una excelente persona con mucha vibra, con muchas ganas de compartir su conocimiento. Saludos comandante Balmir, éxitos a todos los participantes, le deseo todo lo mejor del mundo y a usted amor, lo adoro. ¡Felicidades comandante! Muchos éxitos, usted siempre mejor. Disfruten de la naturaleza, de los conocimientos, de los grandes, de los mejores. A usted comandante Félix Alberto Peguero Herrera, lo amo. Todo mi corazón. ¡Selva señores! ¡Selva señores! ¡Selva señores!